Ay, 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 lo que he visto el otro día Que he visto el otro día Y el gato del boticario bailando por bulería Y el gato del boticario bailando por bulería En el que eres no hay lugar En el que eres no hay lugar Y el lugar lo que te sobra Te falta la voluntad Y el lugar lo que te sobra Te falta la voluntad Ay, lo tienes tú, prima, lo tienes tú Buena persona, buen corazón Buena persona, buen corazón Me hago la ilusión Me hago la ilusión Luego de rabia me como Los puños del camisón Luego de rabia me como Los puños del camisón Ay, lo tienes tú, prima, lo tienes tú Buena persona, buen corazón Buena persona, buen corazón Ay, lo tienes tú, prima, lo tienes tú Bien, lo tienes tú, primero you Con Dios, Gracias.